muy buenas qué tal esto es mi boxplay y atención porque estaba jugando al guo long no sé si dice así pero bueno un juego muy complicado os voy a dejar el primer jefe final que llevaba 15 minutos de juego jugando y en este primer jefe me eché prácticamente dos horas o sea espectacular no entiendo la dificultad de este juego una auténtica locura una auténtica locura así que nada os dejo con el primer jefe vale tras 10-15 minutos de juego llegas a este punto en este punto te aparece el primer boss tiene dos fases la primera la segunda y en esta primera fase es muy abusivo o sea como no estés tú encima de él está él encima tuya prácticamente tienes que estar dándole caña continuamente para que no te reviente entonces el problema es que tienes que hacer los parís perfectos si no haces bien los parís te va a hacer muchísimo daño y aún haciéndolos alguno te va a pillar y te va a destrozar entonces el punto es estar encima del continuamente e intentar hacerle correctamente todos los parís esto es para la primera parte no en el momento que te salte que te dé con la maza o lo que sea te va a hacer mucho daño hay un momento en el que cuando le conectas varios ataques seguidos y haces mucho daño se queda como debilitado y ahí puedes aprovechar para hacer un ataque fuerte digamos y quitarle mucha vida entonces bueno tomando potis intentando esquivarlo haciendo los parís después de dos horas conseguí hacerme tanto esta primera fase como la segunda el compañero que tenemos al lado tira alguna flecha tímida prácticamente no nos ayuda en nada este par y lo consigo si me llega a dar estaba muerto y ahora está debilitado entonces le hago el ataque especial y ahí le quito mucha vida y lo mato y esta sería la segunda parte que es mucho más difícil o sea tiene ataques mucho más impredecibles con mucho más rango y se complican mucho más vale ahí la gobierna el par y ese ataque le hago también el par y a este otro o sea si no haces bien el par y ahí en esos dos ataques están muertos ya vale ese ataque que acaba de hacer cuando lo hacemos bien el par y podemos pegarle bastante ahí me pega ahí me vuelvo a pegar y fijaros como tengo la vida me tengo que tomar una poti me sigue pegando o sea súper abusivo súper abusivo este jefe o sea me parece un juego complicadísimo que pasa que ya al final por mis huevos pues me lo pasé vale conecto los dos parries bien pero aquí me pega dos mazazos y me deja a un toque de vida y aquí le hago bien el par y ese ataque especial lo dejo debilitado y hago el ataque fuerte y le quitó bastante vida ahora es para mí no estoy un toque de vida no tengo potis y está a punto de matarme pero tengo la suerte de que hace ese ataque lo conecto de nuevo lo vuelvo a debilitar y ahora veis que la izquierda pone invocar bestia divina entonces pulsando z ya entra automáticamente lo que es la cinemática y nos pasaríamos este primer boss ee ah 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡Oh... 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 інeluas de laoriginalidad,論 y también te puede no nartar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!